¡Hola chicos! Bienvenidos a Viralcito. En esta oportunidad vamos a escuchar cómo narraron este partidazo de México vs Panamá por la gran semifinal de la Nations League, donde México terminó llevándose la victoria ante Panamá. Sin más preámbulos, escuchemos. ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Alvarez! ¡Apareció el Machín! ¡Apareció el 4! ¡Apareció el del West Ham! ¡Con un centro! ¡Una banana perfecta! ¡De Luis Chávez! ¡El del Dynamo! ¡Lo puso en el segundo palo! ¡Se desmarcó el Machín! ¡Arriba! ¡Martillo, como dice la Biblia del fútbol! ¡Picada abajo! ¡Pical abajo al rinconcito! ¡Y no llega nadie! ¡Y así lo hizo Edson! ¡Fue el más grande! ¡Fue el más fuerte! ¡Arriba! ¡Cabezazo! ¡Y la número 5! ¡El rinconcito Papay! ¡En 40! ¡Del tiempo de pintura lento! ¡El marcador al más en el Mauro dice! ¡Mexique! ¡Tiene 1! ¡Tigo el tigo de Edson! ¡0 Panamá! ¡Y el VAR! ¡El VAR! ¡Me quiere quitar el gol! ¡Me quiere quitar el canto de gol el VAR! ¡Por eso! ¡Es que no te quiero señor VAR! ¡Por eso no te quiero señor VAR! ¡Qué está pasando Luis Enrique! ¡Comentario Grupo Mutual! ¡Gol mexicano! ¡Lo valida López! ¡Lo habíamos cantado! ¡Lo habíamos disfrutado! ¡Tenía que ser gol Luis Enrique! ¡Comentario Grupo Mutual! ¡Luisao! Bueno, estaban revisando un posible fuera de juego ya se acredita el gol son situaciones muy pero muy cerradas que no son perceptibles pues a los que estamos acá a la distancia por ende pues vamos a decir que el VAR está haciendo su trabajo y que efectivamente es el gol de Edson Álvarez cuando mejor estaba jugando Panamá cuando parecía más probable que fuera el equipo canalero el que abriera el marcador se repite un escenario y verá que Edson Álvarez ganando en la táctica fija ganando en las alturas aprovechando un muy buen servicio de Luis Chávez que es fundamental en ese tipo de balones le pone un pase preciso y precioso y México gana y va por el segundo ¡El segundo lo tiene! ¡Quiñones le pegó! Y bien amigos ¿Ustedes qué opinan de este encuentro? ¿Consideran que la selección mexicana jugó bien este partido? ¿Ustedes creen que la selección mexicana es favorito para ser campeón de la Nations League? Pues yo creo que sí chicos pues como ya vimos a Estados Unidos le costó mucho Jamaica en cambio México fue totalmente superior a Panamá ¡Andero la riba no cuenta! ¡Quiñones la ponía dentro! ¡Y del segundo mexicano! ¡Se derrumbaba el castillo canalero! Creo que no es la posición creo que se la lleva con la mano ¡Uy Leo! ¡Uy Luis Enrique! Si es la posición no sé si está metido ¡No, sí estaba Richo! Sí estaba por el juego ¡Quiero verla de nuevo! Señor Luis Enrique Señor Leo Señor Carlitos Álvarez Yo pensé que se la había llevado con la mano Yo lo voy a salir bien pero bueno parece que ya lo revisaron Es que la marca del Raimundo Feliz de República Dominicana el árbitro asistente número dos Es offside lo que Sí, sí es fuera de juego Pero bueno Duró un mundo levantar el dominicano duró un mundo levantar la banderola Me voy a poner mis lentes de clínica estudio visual y quiero verla de nuevo Es que tiene que durar un mundo porque tiene que dejar que la jugada termine recordemos lo que dice el nuevo reglamento Tiene que dejar que la jugada llegue a su final y a partir de ahí entrará el barro o la asociadora del árbitro central De hecho veo a Walter López diciendo que con la mano Pero la pelota estrelló en el muslo de Quiñones Ojo que puede ser el segundo del equipo mexicano Vamos a ver qué decide el bar porque nos basamos en que están revisando fuera de juego por el anuncio que ponen en las pantallas gigantes que la producción nos está regalando igual en el gol Dead Zone nos está regalando ese ángulo que casi siempre no nos lo da Nosotros apoyándonos en el app de TD Max vamos a ver adelantado si están Sí No Es que Andrade está atrás Sí Andrade está en la misma línea Andrés Andrade está muy atrás Andrés Andrade está en la misma línea En la toma no lo vemos Gol de México Gol de México Gol de México De México ¡Gol de México! Gol de México ¡Gol de México! ¡Quiñones! Jugada Refrimundo El jugadón Refrimundo Con Refrimundo y Kulke Se fue Quiñones en esa jugada Refrimundo Metió al área Emergencia Américas Se le vino al defensor Canalero Enganchó Con la suerte de que el balón élite de Payne rebotó en su pierna Cuando estuvo face to face ante el cuti Mosquera Apunten, disparen Y la élite de Payne En 44 minutos del tiempo de pintura Lancome Se le vino la noche al equipo panameño México lindo y querido Tiene dos, digo les digo Panamá, Manamá, tiene cero Luis Enrique Bolaños Comentario Grupo Mutual en los 91.5 Teletica Radio Bolañita Siempre con ustedes, Richi El cero a dos o el dos a cero, un cero a dos Porque Panamá administrativamente ese local No refleja lo que ha sucedido en el partido Acá la producción, compañero, nos está regalando un ángulo aún mejor Del tema del fuera de juego Pero realmente, sí, yo sé que el Vardas naturaliza un poco el juego Yo sé que han pasado ya seis años, verdad O siete años Porque fue de una Copa Confederaciones en 2017 Ya con más propiedades del Mundial de Rusia Y como no en todas las competiciones se usa Y como pues combina el tema Chicos, ¿para ustedes cuáles son las selecciones favoritas para ser campeones de la Nations League? Házmelo saber en los comentarios Y como ya vimos, fue un gran partido Ya que en el primer tiempo la selección mexicana se lució goleando 2 a 0 a Panamá Pues está más que claro que México fue superior a Panamá Ahora, ¿cómo reaccionarán los panameños ante esta derrota? Ya que antes del partido se sentían superiores a México Y México terminó callándoles la boca Sin más que decir, me despido No olvides suscribirte a Virancito para más fútbol mexicano